En este vídeo quiero hablarte del perfeccionista que todos llevamos dentro y cómo puedes empezar a atar este perfeccionista neurótico para no dejarle impedirte avanzar a la velocidad que quieres cuando desarrollas algunos proyectos bien personales o profesionales. Lo vemos dentro del vídeo. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. A ver, todos llevamos un perfeccionista por dentro, alguien que nos empuje de alguna forma a elevar la calidad de nuestros estándares. Y esto es bueno hasta cierto punto. Es cuando realmente este perfeccionista se vuelve demasiado tierra, que ahí entramos en problemas porque en este caso vas a estar paralizado porque cualquier cosa que vas a estar haciendo nunca será a un nivel de calidad suficiente para el perfeccionista que llevas dentro. Con lo cual empezarás a comportarte como un crítico, nunca estarás satisfecho. Siempre tendrás la sensación de que te faltan cosas por terminar y terminarás teniendo una energía bastante negativa en el día a día de tu proyecto. Es súper común en el caso de emprendedores. Pasamos por fases en las que realmente estamos comidos por el perfeccionismo que llevamos dentro. ¿Cómo corregir esto? Bueno, primero yo creo que hay que volver a las bases de cualquier aprendizaje y cualquier aprendizaje pasa por las 3 M's. Empezamos haciendo una cosa mal, luego lo hacemos mejor y terminamos haciendo esta cosa de forma magistral si lo hacemos durante 10 o 20 años. Piensa por ejemplo en cuando aprendes un idioma, cuando aprendes un instrumento de música, cuando has aprendido a hacer bicicleta o a nadar. Al principio fatal. A la semana ya mucho mejor, al mes ya nadabas casi perfectamente. ¿De acuerdo? Pero luego si quieres transformarte en un campeón y hacer competiciones, pues es probable que necesitas 20 años de entrenamiento para llegar a tener el nivel requerido para competir a nivel nacional o internacional. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces si aceptas que el proceso de aprender una cosa siempre pasa por ejecutar algo de forma incorrecta al principio, pero que con la repetición muy rápidamente en las primeras semanas vas a progresar muy rápido, en este caso ya estás salvado y vas a estar disfrutando mucho más de tu proyecto, vas a estar jugándote menos y aceptando que lo que estás ejecutando en cada momento es lo mejor que puedes hacer. Entonces cambia el chip, deja de mirar lo que te falta y empieza a valorar todo lo que has logrado hasta la fecha, aunque no sea perfecto. Vienes siempre mejor que perfecto, es lo que digo siempre a mis alumnos y solo es cuestión de tiempo con la repetición de los actos para que elevas el nivel de calidad de lo que estás produciendo. Así que al perfeccionista que llevas dentro, si ves que te impide avanzar, te hace procrastinar o te hace dudar, calla la boca de una vez para siempre cómo repitiendo lo que tienes que hacer una y otra vez hasta ejecutarlo mejor. Así de fácil. Si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos. Y ahora que te tengo aquí me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!